Ha pedido la palabra la constituyente Cilia Flores. Le invito por favor a la tribuna de oradores para que se dirija a la Asamblea Nacional Constituyente. Buenas tardes, ciudadana, presidenta, junta directiva, constituyentes, señoras, constituyentes y señores constituyentes. Bueno, hoy 5 de enero de 2018. Aquí estamos y aquí seguiremos. Con un poquito del pacheco. El pacheco nos agarró un poquito afectada la garganta. Estoy un poquito disfónica. El pacheco de diciembre y de enero. Pero con felicidad nosotros podemos decir feliz año 2018. Y podemos decirlo, compatriotas, porque hoy 5 de enero estamos aquí asumiendo un compromiso, asumiendo un reto. Los nuevos retos que se presentan en este año 2018 y en donde nos comprometemos a construir junto al pueblo las nuevas victorias. Y esas nuevas victorias nos llevarán a la felicidad y por eso decimos que este año, nosotros un feliz año 2018 con victorias. Ya tenemos previstas las victorias. Lo que tenemos es que trabajarlas. Sabemos que no es fácil. Nosotros este año 2018 tenemos que consolidar la paz que el pueblo conquistó en el 2017. Nosotros en este año 2018 tenemos que avanzar en la recuperación económica del país. Es un reto que tenemos para que podamos decir feliz año 2018. Tenemos que hacer todo eso. Pero es que venimos de un 2017 que aun cuando nos queda en el pasado nosotros tenemos que ver qué pasó en el 2017. No fue poca cosa lo que pasó. Pasó mucho. La derecha fascista se empeñó en destruir a la revolución sin importarle que se llevaba por el medio al pueblo. Destruía al pueblo para tomar por asalto al gobierno y al poder político. No les importó. No les importó nada. No les importa nada. Nunca les ha importado nada a esta derecha que es la misma derecha de siempre. Y entonces ¿Qué hizo el pueblo heroico? Salió adelante. El pueblo heroico en el año 2017 nosotros nos sentimos verdaderamente orgullosos de este pueblo. Porque lo que pasó en el 2017 ningún pueblo lo podría resistir. Aquí las guarimbas se instalaron para atraer violencia y muerte. ¿Cuántas personas murieron? Más de 100. Miles de heridos. Comunidades enteras sitiadas. Estado de sitio. Nos declararon estado de sitio. Y esta derecha fascista por supuesto que apoyada por el imperio creyó que por esa vía destruía nos destruía y resulta que un día un día bendito al presidente Nicolás Maduro se le iluminó la mente y convocó al pueblo convocó al poder originario convocó a la Asamblea Nacional Constituyente y el pueblo compatriotas que es un pueblo de paz un pueblo de paz asumió el llamado y por miles por millones salió a defender la paz y a conquistarla y vimos como entonces con la Asamblea Nacional Constituyente como un milagro el mismo día que fue elegida la Asamblea Nacional Constituyente y se instaló la Asamblea Nacional Constituyente cesó la violencia y llegó la justicia porque es importante para que no siga la violencia para que no haya más nunca violencia que haya justicia y se imponga la justicia y es lo que esta Asamblea Nacional Constituyente hizo desde el primer momento y por eso pudimos avanzar con el pueblo con un gobierno respiado con ese pueblo pudimos avanzar y en el mundo ¿qué decían compatriotas? en el mundo están admirados lo que pasó en Venezuela nadie se lo podía creer nadie podía creer que cuando estábamos y veíamos una violencia que parecía no tener límite ni fin cuando parecía que estábamos llegando al llegadero del fondo de los fondos resulta que resurge el pueblo con su valentía con su gallardía con su dignidad y conquista la paz eso el mundo no se lo podía explicar no se lo explica no se explica cómo con una campaña mediática internacional y nacional brutal el pueblo no se dejó chantajear ni se dejó manipular ni se dejó confundir y que el pueblo bien decidido salió apostando por la paz y por el gobierno revolucionario que lo convocó eso lo vimos eso lo vio el mundo pero el mundo también vio que esta derecha que no se merece Venezuela los venezolanos ni siquiera los sectores de oposición se merecen a esa dirigencia que terrible ser opositor y tener a esa dirigencia como jefe como líder es terrible porque ellos no escatimaron esfuerzo en continuar con la agresión contra Venezuela buscando la agresión entonces ya no era por la violencia quemando seres humanos vivos los quemaban o matándolo y tratando de crear un clima de violencia para que fuera la guerra de todos contra todos y en la confusión ellos creían que iban a pescar en río revuelto pero como no se les dio comenzaron entonces en la arremetida para buscar el bloqueo para buscar que la guerra económica que ya se venía instaurando hace tiempo y que el presidente Nicolás Maduro venía denunciando ellos se dieron a la tarea de arremeter para que fuera más fuerte para que nos bloquearan y no tuviéramos acceso a nada atacar al pueblo por el estómago por la comida a tocar y atacar al pueblo con la medicina pero entonces el pueblo también heroico y el presidente también heroico dio respuestas en el mundo dijeron ¿qué pasó? tampoco con estas agresiones y con estas medidas contra la economía venezolana vamos a poder tumbar al gobierno y no pudieron ¿por qué? porque el pueblo dijo no nosotros aquí estamos parados de pie firme aquí en Venezuela no se rinde nadie aquí en Venezuela decidimos los venezolanos y nosotros decidimos por nosotros mismos y entonces el presidente se la ingenió también y buscó la forma de proteger al pueblo al pueblo porque ustedes saben compatriota afortunadamente nuestro pueblo no es huérfano ni está desamparado ni está solo este pueblo tiene a un presidente que se preocupa y está restiado por su pueblo este pueblo tiene a su presidente pero lo primero que tiene el pueblo es su conciencia tiene conciencia tiene dignidad tiene conocimiento sabe lo que pasa no se deja manipular tiene a su presidente que es Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro es un hombre bueno y ustedes lo saben el pueblo lo sabe Nicolás Maduro es un hombre bueno es un trabajador incansable es leal hasta el infinito y más allá está restiado es humilde no se deja doblegar es valiente vergatario y es inteligente y lo subestimaron y cuando ellos creían que estábamos al borde el presidente Nicolás Maduro le dio la voltereta los volteó y por eso en el mundo dijeron bueno y qué pasó bueno Nicolás Maduro buscó las fórmulas de proteger a su pueblo lo primero la asamblea nacional constituyente y la paz y la justicia después vino para tratar de apoyar al pueblo en esa guerra inclemente económica apoyarlo con la tarjeta de la patria la tarjeta de la patria para traerle beneficios al pueblo de manera directa sin intermediarios para que le llegue al pueblo de acuerdo a sus necesidades las respuestas del gobierno revolucionario eso lo sacó también en una madrugada de insomnio Nicolás Maduro buscando qué más hago qué más hago para proteger al pueblo qué podemos hacer para proteger al pueblo ante esta arremetida en esta guerra económica pues hay una guerra criminal criminal y buscó la fórmula y consiguió la fórmula y apoyó a los niños cuando fueron a la escuela con bonos estudiantiles con los morales con los útiles buscando la forma de minimizar en el hogar en la mujer ese gasto buscar la forma de que le alcanzaran sus ahorros les alcanzaran sus entradas su salario con los beneficios que le da la revolución aumentó el salario cuatro veces aumentó las pensiones de nuestros abuelitos y les dio también un bono de guerra para que se defendieran el presidente Nicolás Maduro creó la chamba juvenil para que la juventud se incorporara y trabajara y tuviera sus ingresos inventó los bonos el bono de Navidad el bono de Niño Jesús y ya anunció unos bonos para este año vienen unos bonos bien buenos con el carnet de la patria el código QR por eso son medidas compatriota que no es populismo es justicia social es lo que se merece nuestro pueblo eso y más y eso y más tendrá tendrá con la revolución porque afortunadamente no solamente tenemos y este pueblo tiene a su presidente restiado también el pueblo tiene a una fuerza armada nacional que es bolivariana una fuerza armada nacional que es antiimperialista una fuerza armada nacional que está dotada con los implementos para la defensa nacional de última generación está bien dotada nuestra fuerza armada nacional para defender a la república para defender a la patria para defender a sus hombres y mujeres una fuerza armada restiada con el pueblo y nosotros eso lo vimos lo vemos lo sentimos y por eso felicitamos a la fuerza armada al general Vladimir Padrino López y a todo el alto mando militar porque están restiados con el pueblo y acompañan al presidente Nicolás Maduro en esa defensa del pueblo pero ahora no solamente el pueblo tiene al presidente y a la fuerza armada nacional bolivariana sino que ahora este pueblo también tiene a una asamblea nacional constituyente comprometida con el pueblo comprometida con los derechos del pueblo comprometido con la justicia social y una asamblea nacional constituyente comprometida en hacer justicia en hacer justicia porque aquí más nunca impunidad compatriotas aquí más nunca quemarán a seres humanos vivos aquí más nunca guarimbas no lo vamos a permitir no lo podemos permitir nosotros fuimos elegidos y elegidas constituyentes con esa promesa que cumplimos y que debemos seguir cumpliendo más nunca volverán los actos violentos nosotros tenemos una fiscalía ahora digna que hace justicia tenemos un tribunal supremo de justicia que también está allí haciendo justicia están las instituciones está todo compatriota y está el pueblo que es lo más importante pero el año pasado no solamente entonces se protegió al pueblo sino que en medio de esa remetida el presidente Nicolás Maduro de manera audaz convocó solicitó a esta asamblea nacional constituyente y esta asamblea nacional constituyente fijó fecha para las elecciones regionales inmediatamente se dieron las elecciones regionales elecciones de gobernadores y gobernadoras 18 gobernadores ganamos de 23 y después el 19 el número 19 porque ganamos Zulia 19 gobernaciones de 23 en medio de esa remetida y como si fuera poco inmediatamente también en coordinación con la asamblea nacional constituyente se convocaron las elecciones municipales estaban pendientes porque el presidente Nicolás Maduro y esta asamblea nacional constituyente asumiendo el reto y asumiendo el compromiso que le dio al pueblo dijo vamos a ponernos al día vamos a definirnos vamos a ver qué es lo que hay bueno ahí quedó qué es lo que hay 19 gobernaciones y 308 alcaldías de 335 qué es eso eso es conciencia eso es que el pueblo quiere paz eso es que el pueblo le dijo no a los violentos no a las guarimbas no a las intervenciones no a las sanciones económicas no a la arremetida y guerra económica contra Venezuela eso es compatriota este es un pueblo consciente y por eso este pueblo está preparadísimo para este 2018 ganar la nueva el nuevo reto electoral que tenemos en este año 2018 este pueblo está dispuesto a ganarlo porque a este pueblo no lo doblega nadie y nosotros compatriotas bueno hay tanto para decir pero hay tanto para escuchar también es mucho lo que se ha dicho es mucho lo que se ha hecho falta mucho por hacer falta mucho por lograr y el que es experto en hacerlo es el presidente Nicolás Maduro quien mantiene al pueblo informado todos los días el presidente Nicolás Maduro informa al pueblo casi en vivo de todo lo que es la gestión de gobierno todos los días casi todos los días dice que vamos a hacer por donde vamos por donde vamos que hace este que hace el otro que hizo el gobierno que hizo el ministro está informando compatriotas antes los presidentes de casualidad una vez al año iban a caerle a mentiras al pueblo a coba decimos en el algo popular le caían a coba y después nadie le veía la cara ahora nosotros con Chávez primero y ahora con Nicolás Maduro vemos al presidente todo el tiempo y lo vemos como trabajando pariendo haciendo combatiendo derrotando al enemigo derrotando a los traidores y entonces para eso el presidente necesita el acompañamiento nuestro como asamblea nacional constituyente pero principalmente del pueblo el acompañamiento del pueblo para poder seguir dando las batallas que están por venir el presidente Nicolás Maduro informa constantemente pero la constitución establece en el artículo 237 que anualmente el presidente debe dirigirse a la nación y dar el mensaje de años de de su memoria y cuenta del año anterior el mensaje anual eso lo dice el artículo 237 Chávez siempre cumplió con la constitución Nicolás Maduro diariamente informa diariamente pero en función del 237 que da ese mandato expreso de que debe dirigirse a la nación en el mes de enero en los primeros 15 días del mes de enero pues siempre también se cumplió en el año 2013 el presidente Chávez estaba convaleciente ustedes recuerdan y Nicolás Maduro era el vicepresidente entonces él dijo que iba a ir a la asamblea nacional en ese momento de mayoría revolucionaria y que iba a presentar la memoria y cuenta del presidente Chávez la derecha se volvió loca y dijo no puede eso es un acto personal Nicolás Maduro no puede hablar en nombre de Chávez que venga Chávez que venga Chávez ellos sabían que Chávez no podía venir pero que le importaba a ellos no tienen ningún tipo de humanidad ni de conciencia no que venga Chávez Chávez está en cama que venga Chávez porque Nicolás Maduro no puede hablar en nombre de Chávez se presentó Nicolás Maduro ante la asamblea nacional ellos estaban preparados con una batería para caerle encima que hizo Nicolás Maduro se los vaciló porque Nicolás Maduro llegó se presentó con la memoria y cuenta del presidente Chávez por escrito él no habló en nombre de Chávez lo consignó en nombre de Chávez y tuvieron que quedarse callados y no tuvieron argumentos para atacar ni a Chávez ni a Nicolás Maduro por haber presentado las memorias y cuentas eso fue en el 2013 después en el 2014 Nicolás Maduro la mayoría revolucionaria eso fue en el 2014 y en el 2015 los dos años la mayoría revolucionaria recibió al presidente Nicolás Maduro y él rindió su memoria y cuenta y dio el mensaje anual a la nación perfecto cumplió con el 237 2014-2015 en el 2016 la asamblea nacional era la mayoría de caburguesa empezaron a decir que el presidente no iba ahí empezaron a tratar de provocar para que el presidente Nicolás Maduro no fuera a la asamblea nacional que iban a hacer que lo iban a sabotear que lo iban a apabullar que lo iban a pitar que iban Nicolás Maduro fue a la asamblea nacional con todo su tren ejecutivo con todo el alto mando militar con todos sus ministros se presentó y con el pueblo el pueblo también acudió porque al pueblo si le interesaba escuchar a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro dio como presidente su mensaje anual todo perfecto cuando él terminó 2016 el señor que era presidente de la asamblea nacional en ese momento el señor Ramos Alú de manera abusiva tomó la palabra y comenzó a insultar a ofender amenazar creyendo que él con esas amenazas con esa provocación iba a lograr que el presidente Nicolás Maduro se parara nos paráramos todos los que estábamos allí separar el alto mando militar y hacer un show pues él quería que el show fuera de él y no el show del presidente y no lo interesante del planteamiento que había hecho el presidente al país pero que hizo el presidente Nicolás Maduro de manera estoica se quedó allí con decencia con respeto con prudencia con dignidad escuchó escuchamos todos y después que él terminó de soltar sapos y culebras amenazar del tiempo que le quedaba al presidente Nicolás Maduro en el poder nos retiramos y ellos se quedaron ahí con su podredumbre y se quedaron ahí agotando lo que era la asamblea nacional terminando con lo que era la asamblea nacional con una institución tan importante acabándola destruyéndola eso fue lo que hicieron eso fue lo que hizo nosotros seguimos con el pueblo y seguimos hacia adelante y entraron en desacato empezaron a desconocer el tribunal supremo desconocieron a las instituciones desconocieron a todo el mundo se creían que ellos habían llegado ya a lo máximo y que tenían el poder olvidándose que el poder siempre es del pueblo el poder no es de ellos el poder lo tiene el pueblo y entonces resulta que ellos lo que hicieron fue acabar con lo poquito que tenían ellos su cuarto de hora se les acabó rapidito entraron en desacato y continuamos nosotros avanzando eso fue en el 2016 en el 2017 entonces ante el desacato de la asamblea nacional el presidente Nicolás Maduro dirigió una comunicación al tribunal supremo de justicia así que hago esta asamblea nacional está en desacato el 237 dice que yo debo ir pero el TCJ dice que todos los actos que emanen de esa asamblea nacional en desacato son nulos de toda nulidad el tribunal supremo de justicia le dijo venga a la sede del tribunal supremo de justicia y ríndale el informe anual al país desde el tribunal supremo de justicia y entonces el presidente Nicolás Maduro se fue al tribunal supremo de justicia y rindió su memoria y cuenta su informe anual ante el TCJ ahora estamos y no compareció ahora estamos en el 2018 la asamblea nacional continúa en desacato hoy lo reconoció un señor que designaron todos esos actos son nulos de toda nulidad todo lo que haga hasta tanto ellos no entren por el carril de lo que establece la constitución y acaten las decisiones del tribunal supremo de justicia que son reiteradas ellos estarán en desacato entonces como están en desacato y el presidente Nicolás Maduro quiere cumplir con su obligación del 237 yo propongo ante esta asamblea nacional constituyente que sea convocado el presidente Nicolás Maduro para que desde esta asamblea nacional constituyente rinda su memoria y cuenta a la nación dentro de los próximos 10 días de los siguientes 10 días a esta fecha 5 de enero que la directiva coordine el día con el ejecutivo nacional con el presidente porque el pueblo quiere escuchar a su presidente y desde esta asamblea nacional originaria y plenipotenciaria será escuchado el presidente Nicolás Maduro compatriota nuestro compromiso desde esta asamblea nacional con el pueblo nuestro compromiso que vamos a acompañar al pueblo en sus luchas nuestro compromiso que este año es el año de la victoria que este año 2018 nosotros vamos a demostrarle al mundo que en Venezuela mandamos los venezolanos y que la revolución sigue muchas gracias aplausos bueno someto a consideración la moción presentada por la constituyente Cilia Flores para que el presidente Nicolás Maduro dirija el mensaje anual a la nación ante esta asamblea nacional constituyente en los próximos diez días aprobado con dos brazos ya ustedes pudieron apreciar la convocatoria al jefe de estado para que dirija mensaje anual a la nación en los próximos diez días ciudadanos secretarios sirve entonces dar lectura a la propuesta del orden del día gracias gracias ¡Gracias!